Ministerio Público incauta 131 bienes, sociedades mercantiles y productos financieros al expresidente Juan Orlando y su núcleo familiar. El Ministerio Público impulsa acciones de privación definitiva de dominio sobre 131 bienes considerados de origen ilícito, inscritos a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y su esposa Ana Rosalinda García Carías, entre otras personas de su círculo cercano. Las diligencias tienen lugar mediante la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Se trata de 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros identificados por el Ministerio Público en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira. Los titulares de derecho, además del exmandatario y su esposa son su madre, María Elvira Alvarado Castillo, sus hermanos, Hilda Rosario, fallecida, Aisha Marlene y Juan Antonio Hernández Alvarado. También figura su otro hermano, José Amílcar, Hernández Flores y otros parientes. El mismo culminó con una declaratoria de culpabilidad por los tres cargos que enfrentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Dentro de las vinculaciones sostenidas por el Ministerio Público para solicitar la extinción definitiva de bienes, se encuentra su relación señalada con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes en su momento existió relación transaccional financiera y de constitución de sociedades. Como parte de la Acción Definitiva de Privación de Dominio, se están efectuando inspecciones a 19 inmuebles asegurados, los cuales no habían sido autorizados sus procesos de incautación. Por lo que, una vez concluida la requisa, se coordinarán labores con la Oficina Administradora de Bienes Incautados, o AVI, para el respectivo proceso. De nuevo, el Ministerio Público reitera que seguirá dándole seguimiento a las líneas de investigación que se han abierto luego de la información a la que tuvo acceso la comitiva enviada por el Fiscal General de la República a Nueva York, Estados Unidos, detalla el escrito. Titular de Oavi detalla lo que prosigue tras aseguramiento de los bienes de Juan Orlando y su núcleo familiar. Luego que 131 bienes del exmandatario Juan Orlando Hernández, este lunes fueron asegurados por el Ministerio Público. El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, o AVI, Marco Zelaya indicó que un equipo de su personal se desplazó a los lugares donde los fiscales hacen su trabajo, y lo que prosigue tras la determinación del Ministerio Público. Asimismo, dijo que se garantizará la seguridad laboral a los empleados de las empresas que han sido aseguradas y están bajo la Oavi. El diputado Jorge Calix dio a conocer que este martes 19 de marzo hará un importante anuncio. El diputado y precandidato a la presidencia de Honduras por el Partido Libertad y Refundación, Jorge Calix, ha hecho público a través de sus redes sociales su decisión de lanzar oficialmente su precandidatura mañana 19 de marzo. En un video compartido en sus plataformas digitales, Calix transmitió un mensaje optimista y alentador, asegurando que, muy pronto, un anuncio importante piensa diferente Sigue tu instinto, que viene lo mejor para Honduras. Es ahora. Este anuncio marca un hito en la carrera política de Calix y en el panorama electoral de Honduras, donde se espera que su precandidatura genere un importante debate y movimiento en el ámbito político. Calix se une así a la contienda electoral con la esperanza de ofrecer una alternativa sólida y positiva para el futuro del país. Muy pronto, un anuncio importante. Pensad Shiito instinto Sigue tu instinto. Que viene lo mejor para Honduras. Es ahora. Muy pronto, un anuncio importante. Pensadis abandon Sigue tu instinto. Que viene lo mejor para Honduras. Es ahora. Muy pronto, un anuncio importante. Pensadis optim El influyente medio argentino Infobae reveló que la ex primera dama Ana García es investigada por el Ministerio Público, por supuesto lavado de dinero desde antes que iniciará el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. La revista argentina Infobae publicó que la ex primera dama de la nación, Ana García de Hernández, es investigada por el Ministerio Público. Por supuesto lavado de activos desde antes que iniciara en Nueva York, Estados Unidos el juicio a su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue declarado culpable de narcotráfico. Una fuente del Ministerio Público, quien habló con Infobae desde el anonimato por seguridad, aseguró que aún antes del juicio hay abierta una investigación a la ex primera dama, Ana García, por su rol en posible lavado del dinero que su esposo obtuvo de forma ilegal y por el papel que ella jugó en el traspaso irregular de bienes familiares inmovilizados por el Estado hondureño luego de que Estados Unidos solicitó la extradición del exmandatario, detalla el portal. Entre el 21 y 22 de marzo de 2022, relata Infobae, cuando ya la Corte Suprema de Justicia Hondureña evacuaba los trámites para la extradición de Hernández, su esposa traspasó bienes valorados en 6.7 millones de dólares, según reveló una investigación de Infobae. Por ahora, Ana García de Hernández se ha proclamado precandidata a la presidencia por el Partido Nacional. Lo hizo cuatro días después de que 12 ciudadanos neoyorquinos encontraron a su esposo culpable de narcotráfico, señala Infobae. La presidenta Xiomara Castro envió anoche, a través de sus redes sociales, un mensaje de felicitación al presidente Vladimir Putin por su convincente victoria en las elecciones de Rusia. En mi condición de presidenta de Honduras y presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, envió un mensaje de felicitación al presidente Vladimir Putin por su convincente victoria en las elecciones de Rusia, expresó Castro. El expresidente Manuel Zelaya Rosales, en nombre del Partido Libre, saluda y felicita al presidente Vladimir Putin por su contundente victoria electoral en Rusia. La defensa de la familia del expresidente Juan Orlando Hernández, a través de un comunicado, informó que se prepara para demostrar el origen legal de los 131 bienes asegurados y por los cuales el Ministerio Público comenzó gestiones para la privación de dominio definitiva. El analista Luis León aseveró que es el momento que la ciudadanía aprenda a ejercer su sufragio, y ya no se puede seguir votando por la cara más bonita, sino por gente con capacidad, de lo contrario, en 2025 tendremos más de lo mismo, señalándose de corruptos y sin recibir ninguna solución. Más de algún error alguien ha cometido, pero de eso, a ser corrupto, narcotraficante, pasemos. Así que, primero los partidos políticos, identificar hombres y mujeres realmente capaces. Segundo, crear institucionalidad sólida. La unidad de política limpia no sirvió. Las instituciones como el Ministerio Público y suficadilía de delitos electorales jamás investigó. Creo que es importante crear institucionalidad, el Instituto de Acceso a Información Pública, el Tribunal Superior de Cuentas, que den respuesta y que cumplan sus roles institucionales. Y tercero, que la gente aprenda a votar. Ya no podemos votar por la cara más bonita o el que metió más goles en la selección. Hay que votar por gente que realmente tenga capacidad. Hombres y mujeres que tengan una visión técnica de cómo solventar los problemas de Honduras. Si no conjuntamos esas tres cosas, 2025 va a ser más de lo mismo. Una elección ideológica, señalándose de corruptos de un lado a otro, pero sin ninguna propuesta. Hoy, después de 42 años de nueva democracia, Honduras se convirtió en uno de los países más pobres del mundo. Así que, no es cierto que los partidos políticos son la solución para el país. El gobierno anunció que concederá a sueto a los empleados públicos desde el lunes 25 al viernes 29 de marzo del presente año. Por el feriado de la Semana Mayor, se aclaró que los días lunes 25 al miércoles 27 serán contabilizados como vacaciones correspondientes al año 2024. El penalista Raúl Paniagua expresó que Ana García anda buscando protegerse y mantenerse vigente en un futuro, y si el día de mañana no la dejan participar, se victimizará y alegará que el gobierno está utilizando el Ministerio Público para inhabilitarla y lo mejor sería que retire su campaña porque podría manchar la candidatura de Nasri Asfura. El Ministerio Público ha presentado algunas medidas de aseguramiento y solicitud de privación de bienes de origen ilícito contra la familia Hernández y todo el núcleo familiar de Juan Orlando Hernández. Es un proceso muy grave. El Ministerio Público seguramente ha hecho un análisis patrimonial. Ha hecho un análisis patrimonial que representa que hace una medición o un cálculo de todos los ingresos de la familia Hernández desde hace muchísimos años, de todo el ingreso de dinero o de bienes lícitos, y lo confronta con todos los bienes que tienen para ver si hay alguna proporcionalidad en los bienes o para saber si hay alguna desproporcionalidad. Si hay alguna desproporcionalidad, pues llega a la conclusión que debe presentar medidas de aseguramiento, como lo está haciendo, y tiene que presentar solicitud de privación de bienes de origen ilícito y eso arrojará que posiblemente se le vayan a privar de todos esos bienes a la familia Hernández porque no pudieron acreditar en un juicio de dónde obtuvieron todos esos bienes. Bueno, en realidad que la campaña de la señora Hernández ya está afectada por la mancha de esa condena que ha sido condenado Juan Orlando Hernández en Estados Unidos y con estos procesos que se le van a seguir aquí a Honduras se afecta muchísimo más y lo que la señora debe hacer es de abstenerse de presentar esa candidatura presidencial y si no se abstiene pues entonces que sea inhabilitada por el Consejo Nacional Electoral para evitar que una persona vinculada o supuestamente vinculada a algún tipo de negocio ilícito sea presidente de Honduras porque más adelante pueden presentarse más acusaciones penales y eso no es bueno para el pueblo hondureño. Bueno, lo que ella quiere es protegerse, mantenerse vigente y el día de mañana que presente acusaciones penales victimizarse porque va a alegar ella que el Partido de Libertad y Refundación está utilizando el Ministerio Público para inhabilitarla, aniquilarla políticamente y eso es totalmente falso. Yo creo que la señora tiene que ser responsable, tiene que abstenerse de presentar esa candidatura presidencial porque el pueblo hondureño desconfía absolutamente de todo ese tipo de candidatura. Seguramente siempre van a haber incautos que los van a apoyar pero no representa una voluntad popular, una fuerza política sumamente fuerte y es posible que tenga algún tipo de obstrucciones dentro de su propio partido porque esa señora puede manchar la campaña de Tito Afura si es que él se presenta porque nadie va a querer estar al lado de una persona que tenga algún tipo de vínculo oscuro con algunas estructuras de este país. El precandidato presidencial nacionalista Nasri Asfura reiteró en una gira por el departamento de Copán sobre su estado de salud. Me han enterrado y me han desenterrado, pero aquí estoy con salud. Todos los días le pido a Dios que me dé salud y aquí estoy firme, porque solo conozco una cosa, trabajo, servir a Honduras y luchar por Honduras. Lo vamos a hacer más fuerte para lograr este 30 de noviembre del próximo año. Decirles que nosotros, los nacionalistas, gobernamos para el servicio de la gente. Lo vamos a hacer con hechos y no palabras. Hechos, eso es lo que vale. Los hechos, lo que tenemos enfrente, lo que podemos desarrollar. Ese gran trabajo de nuestra bancada ahí en el progreso, no le digo progreso, digo partera del diablo, que ahí es un quinta de infierno. Y toda esa gran bancada de hombres y mujeres aguerridas trabajando, demostrando lo que es el partido de la universidad del hombre, como Tommy Zambrano al frente, defendiendo cada día al partido. Si lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer, he recorrido varios lugares del país, lo que pasa que yo creo que ustedes pueden notarlo, es mi alcalde, no ando con cámaras, micrófonos, me ha gustado hacer las cosas tranquilos, sin micrófonos, sin cámaras, repito, para poder servir, trabajar y ahí andamos, haciéndonos lo que debemos de hacer, el trabajo, cada vez que nos acercamos a alguien, le damos un beso y un abrazo, lo que tenemos con todo cariño. No es por la foto, no es por la hipocresía, es con cariño, con amor. Y ese, así lo vamos a demostrar, el partido de libertad y remuneración, y eso no lo podemos permitir. Tenemos que dejar a un lado las aspiraciones personales. Y yo le voy a contar, hace dos años, hablé con Pate desde febrero del año pasado, de antepasado, 2022, le decía, Pate, mira Pate, vamos a tener que levantar el partido, vamos a salir con los alcaldes, con los diputados, pero nuestra única aspiración es que el partido nacional gane. Nuestra única aspiración es recuperar Honduras, y nuestra única aspiración es convertir a Pate en el próximo presidente de Honduras. Esas tienen que ser las aspiraciones nuestras. Y si usted empieza a ver a Libre, tenemos chances de ganar, pero depende de nosotros mismos. Porque mira Libre, no le ha cumplido a Honduras, le falló al país. Y eso nos obliga a los nacionalistas a que con Pate y Partido Nacional presentemos una propuesta de respuesta a los principales problemas del país de Honduras con nuestra gente. ¿Cuáles son? La gente no tiene empleo, trabajo, la gente no tiene oportunidades. Y con este hombre, cuando llegue a la presidencia, le digo a Honduras, le digo a los jóvenes, con este hombre va a generar los empleos que Honduras necesita. Porque eso está ocupando la gente. La gente ocupa seguridad, que le pongan manos duras del encuentro. Al estilo Bukele, ¿por qué no decirlo? Al estilo de otros países. Y Pate ahí va a tener su equipo de trabajo para devolverle la pala, la seguridad y la tranquilidad por Honduras. La gente ocupa apoyo en el campo. Y no digamos en el sector café, en el departamento de Copán. Y ahí va a estar Papi ordenando un tema productivo. En Copán se ocupa mejoramiento de las infraestructuras. Y qué mejor si va a ser el construyente. Rixi Moncada. A todos aquellos que tienen la intención de destruir este proyecto popular, les decimos que como traidores no pasarán.